como están amigos y amigas acá ya es el primer vídeo que estoy haciendo en sí importante les va a servir a los que no sepan o los que están comenzando en esta campaña ¿de qué campaña? bueno pues en sí la que recién salió es la que recién jugó al pequeño problema y bueno la repararon el problema y en sí este tanque el HT-130 si no me equivoco es un tanque bueno que sirve en sí para poder acabar con los dos esos obviamente rostrarlos, dispararles con una metafedora y sencillamente tal vez quemar a los tripulantes del tanque enemigo eso de todo depende ¿no? pero no es muy recomendable yo les recomiendo usar este tanque como un método de defensa si no sirve para poder llegar a un protege a punto para ataque no mucho ya que un tanque te puede destrozar y explotar así que eso sería el juego pasando ahora de tema ¿no? es una pequeña revisión del tanque y sus pequeñas características ¿no? pero antes de continuar si llegaste hasta acá te pido por favor que dejes tu like suscríbete y comenta algo que yo no sepa de este juego algo, alguna noticia bien ven sigamos que como podemos ver es un tanque muy simple y sencillo tiene un blindaje muy pobre por así decir es que los milímetros de blindaje que tienes es muy fácil de destruir ahora pasando a cómo es destruirlo ¿no? o sea ¿cuál es su punto débil? sencillamente les digo 1. Tiren una granada en la parte trasera o si llegan a tener la TNT explotenla colóquenla, péguenla ahí y explotenla el tanque de por sí va a explotar o sea la parte débil de acá recomendado es que disparen en la parte trasera ok ahí ya tienen el sello de que está revisado este tanque por mí así que sencillamente háganlo es muy sencillo de explotar este tanque bueno ya completamos lo que quería decirles si no me creen es así amigos jueguen Stalingrad y exploten el tanque bueno me ha gustado con este video eso ha sido un placer haberlos enseñado algo a poco ¿no? ya completamos con el primer tanque el HT-130 así no me creo y nos falta el otro bueno eso ha sido para otro video ¿no? que vamos a continuar viendo los tanques de Stalingrad hasta luego chau 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 chau